Darío, gracias. 12.49 minutos. Una empresa privada tiene los ojos puestos en los colombianos. La compañía paga con criptomonedas a quienes se sometan al escaneo del iris de sus ojos. El sistema ya está generando revuelo entre muchos ciudadanos y también surgen muchas dudas sobre la legalidad, el método y la confidencialidad de los datos. Julián Ríos, ¿qué responde la empresa? Hola, sí, señora. Muy buenas tardes. Pues esta compañía multinacional ha dicho que no está desarrollando una base de datos, sino que está creando un código único para cada persona que se somete a la lectura del escaneo del iris porque ellos dicen que quieren establecer que las personas que llegan acá y se hacen la lectura del iris no son robots, sino son seres humanos. La empresa dice que cuenta con todos los permisos para poder operar en Colombia y en Bogotá. Ya tienen 23 puntos donde están llegando muchísimas personas para someterse de manera voluntaria a este escaneo del iris a cambio de un pago de 10 criptomonedas. La empresa cuenta con todos los permisos según ellos y no tiene ningún impedimento para adelantar esta labor. Veamos. Estas filas que están llamando la atención en Bogotá no son para realizar trámites de los que estamos acostumbrados los colombianos a diario. Los ciudadanos que esperan su turno deben pasar frente a estos llamativos equipos. Una cámara plateada redonda sobre un trípode que en cuestión de segundos escanea el iris de sus ojos. El dato se convierte en un código único de identidad. Y al final, quien voluntariamente se somete a la lectura de su mirada recibe a cambio un pago en criptomonedas. 10 monedas. ¿Cuánto van? Según lo que está actualmente la cripto. Digamos, sube y baja, igual como el dólar. ¿Pero por qué y para qué se están escaneando los iris de los ojos de los colombianos? ¿Por qué esta empresa tiene la mirada fija desde diciembre pasado en los ciudadanos? Esto respondió un representante de WorldCoin a los interrogantes. Lo que nosotros desarrollamos es una tecnología novedosa que básicamente se puede definir como un detector de humanos. Es un detector de humanos de altísima fidelidad que por medio de un proceso biométrico y criptográfico logramos resolver un problema fundamental en Internet hoy en día que es diferenciar entre seres humanos y bots o inteligencia artificial. Para muchos cibernautas esta explicación es convincente, pero para otros no. Por eso la pregunta que surge es ¿qué tan confidencial y seguro es vender el iris a cambio de 10 criptomonedas? Yo no lo haría y sobre todo es para controlarnos más, creo yo, porque cuanto más información tengan de nosotros, pues más nos pueden analizar. Entonces, en otros países, de hecho en Europa es muy común eso y lo dejaron de hacer precisamente por la privacidad que dejas de tener. Es extremadamente fidedigno ya que usamos el iris. El iris es un método biométrico de altísima fidelidad ya que contiene mucha más información o entropía que otras alternativas como puede ser la huella o la cara en sí. En Bogotá el tema aún es desconocido para algunos ciudadanos. Es muy extraño que vayan a pagar simplemente por eso. Entonces, tendría que tener información sobre eso y en realidad qué es lo que van a hacer con eso. Yo creo que no me sometería a eso. Un experto en inteligencia artificial nos dio su opinión. Vamos a ver si de una u otra manera la gente termina adoptando estos modelos. La gente de Iris ha tratado un poco de incentivar que la gente se una al modelo pagándoles, en este caso con criptomonedas. Pero al final del día lo que estoy haciendo es que le estoy entregando a una compañía tal vez lo más preciado que tengo. Lo único que tengo de verdad que es un mapa de mis ojos con el que seguramente en el futuro podrá autenticar. Un docente universitario habló sobre el tema ético. Si esta tecnología y si esta información se maneja adecuadamente, pues la característica única de la persona humana en su integralidad se protege. Pero si en cambio se está sujeta a los avatares de las empresas y a que esto sea un negocio, entonces la identificación de la persona humana es integralidad que haría sujeta a lo que ella acepte. Y un reconocido oftalmólogo explicó qué tan veraces son estos escaneos. Todo no se puede poner una base fija porque si el ojo se inflama, el iris también se inflama y va a cambiar. Ante el lector de Iris, se están pasando a diario amas de casa, universitarios, guardas de seguridad, domiciliarios y hasta ciudadanos venezolanos que buscan una renta pasajera para solventar sus gastos.